Después de tomar el paso más importante de tu vida, es necesario establecer fundamentos. Estos son los nuevos comienzos en Cristo Jesús. Bienvenidos nuevamente a Instituto Maná, un tiempo especial de enseñanza en la Palabra. Su hermano en Cristo, el Pastor Roberto Alfaro, les saluda y les damos una cordial bienvenida a este tiempo especial de la Palabra. Un saludo especial para cada uno de ustedes, soy la Pastora Pili Alfaro y les saludo con una palabra de bendición, unción y transformación para tu vida. Estamos en nuestro tema número 7, acerca del estudio de la Biblia, la apologética de la Palabra de Dios. Y de verdad que ha sido tremenda introducción de 7 capítulos acerca de las verdades de la Palabra de Dios, qué es la Biblia, cuántos libros, por qué se escribió, quiénes la escribieron, cuáles libros no están escritos, cuáles libros no forman parte del canon bíblico, cuáles sí, por qué sí, por qué no. Eso es toda una enciclopedia espiritual de enseñanza. Hoy en nuestro estudio bíblico vamos a estar hablando acerca de la doctrina que predicó nuestro Señor Jesucristo. Vamos a llegar a verdades profundas. Vamos a ver si lo que Jesús predicó va en contra del Antiguo Testamento, si lo que Jesús predicó fue aboliendo el Antiguo Testamento, si lo que Jesús predicó fue teniendo una nueva doctrina, un nuevo camino, una nueva verdad, o si todos los parámetros que Jesús predicó fueron conducidos al mismo camino y fue una relación, una continuación de lo que se enseñó en el Antiguo Testamento. Y sólo lo podremos saber cuando vamos a las verdades bíblicas y a la doctrina de la Palabra de Dios. Déjenme decirle sólo algo, no hay varias doctrinas en la Biblia, hay una sola doctrina bíblica desde Génesis 1.1 hasta Apocalipsis 22. Así que Pastor Roberto, entremos en la Palabra de Dios, ¿verdad? Y entremos a escudriñar la doctrina de la Palabra de Dios. Quisiera que diéramos una pequeña definición, porque recuerden que este es un tema, Instituto Maná, una enseñanza básica, sencilla, comprensible, en un lenguaje muy claro, de tal manera que podamos recibir en el Espíritu la enseñanza de la doctrina. Así es que la palabra doctrina, como tal, es propiamente eso, una enseñanza. Así es que cuando nos hablan de doctrina, pues simplemente tenemos que tener presente que es enseñar. ¿Y qué enseñamos? La doctrina de Cristo. Básicamente esto es lo que nosotros necesitamos tener presente. La doctrina cristiana, por supuesto, existen doctrinas jurídicas, doctrinas políticas, doctrinas de salud, son enseñanzas. Pero nosotros estamos centrados, por supuesto, en nuestro tema. Nuestro tema es la doctrina de Cristo. Yo quiero invitarlos para que me acompañen al libro de Filipenses. Así es. En el libro de Filipenses, en el capítulo 1 y en el verso 9, dice la palabra de la doctrina, de la enseñanza. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreplensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Doctrina, enseñanza, es nuestro tema número 7 aquí, en el Instituto Maná. Claro que sí. Bien. Entonces, existe en la palabra de Dios tres cosas fundamentales que son parte de la doctrina en la palabra. ¿Cuáles van a ser las tres partes importantes, esenciales, que forman la doctrina de la palabra de Dios? Número uno, ¿quién es Dios? La doctrina de lo que es Dios. ¿Quién es Dios? Mucha gente habla de Dios, pero no sabe quién es Dios. Y Dios con D mayúscula, porque hay otro Dios que es con D minúscula, que es el Dios de este mundo. Pero la doctrina de la palabra de Dios nos enseña cuál es la doctrina, primero, número uno, la doctrina de Dios. ¿Quién es Dios? La segunda doctrina es ¿Quién es Jesucristo? Eso es importantísimo, mis amados. Y la tercera doctrina importante es ¿Quién es el Espíritu Santo y el poder de la salvación de la humanidad? Allí están comprendidas la esencia de la doctrina de la palabra de Dios. Así que, para poder entrar en nuestro tema para el día de hoy, déjenme compartirles algo muy pero muy importante para hablar de doctrina. La Biblia nos asegura que hay un solo credo. Usted va a decir, pastora, pues claro que hay un solo credo. Pero déjame decirte que hay varios credos dentro de las iglesias, o bueno, digámoslo mejor, dentro de las denominaciones, o mejor, digámoslo, dentro de las religiones. Entonces, existen varios credos, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar primero de lo que la Biblia dice, ¿verdad? Acerca de lo que creemos. Y qué bueno ir, pastor Roberto, al libro de primer libro, perdón, al libro de Proverbios, capítulo 1, verso 7, y hablemos de lo que nosotros creemos. Proverbios, capítulo 1, verso 7, pastor. Una palabra extraordinaria, este texto de Proverbios, capítulo 1, verso 7, es un texto que debemos tener grabado en nuestro corazón. Dice Proverbios, capítulo 1, verso 7, El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Así es que, todos clamamos, pedimos en sabiduría, Señor, bendícenos con sabiduría. Dice la palabra, y quien quiere más sabiduría, pídala, que el Señor la va a dar. Pero, ¿qué es la sabiduría? El temor a Jehová. Observen que aquí la palabra sabiduría no nos está hablando de entendimiento, o de ser intelectual, o de títulos. Nos está hablando de un principio, ¿cuál? El fundamento, ¿cuál? La palabra. Cuando tenemos el principio y el temor de Jehová en el ser humano, entonces esa persona tiene sabiduría. Estamos hablando de doctrina, estamos hablando de sabiduría, y es importante, a la par de estos dos términos, añadir un tercer término que es fundamental en nuestra enseñanza, cuál es el discernimiento. Y el discernimiento, lo hemos escuchado seguramente en muchas ocasiones, tenemos que discernir, y discernir es bien sencillo, para definirlo en un término básico. Discernir es el tomar decisiones entre lo que es correcto y lo incorrecto. Eso es discernimiento, de una manera muy simple. Cuando estamos tratando de tomar una decisión familiar, económica, social, política, en la iglesia, en alguna actividad laboral, necesitamos tener el discernimiento. Si la decisión que estamos tomando es correcta, es decir, conforme a la sabiduría en Cristo Jesús, o es una decisión tomada conforme a nuestro entendimiento, nuestra propia voluntad, o nuestras propias emociones. Enseñanza, doctrina, sabiduría, el temor a Jehová, y discernimiento, elegir adecuadamente entre lo que es bien y lo que es mal. Así es, Pastor. De hecho, me gusta mucho la cita bíblica de Hebreos 4, cuando nos dice, Hebreos 12, 4, cuando dice que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, madurez, para los que saben discernir dentro del bien y del mal. Ahora, cuando nosotros no sabemos en qué creemos, cualquiera nos engaña. Yo quiero que repitamos esto, Pastor Roberto. Cuando nosotros no sabemos en quién creemos, cualquiera nos engaña. Con mucha facilidad. O sea, cualquiera viene y nos dice, bueno, es que la verdad es que creo que Jesús no existió, o Jesús no fue a la cruz, o Jesús no resucitó, realmente todo es un complot. Pues cuando no conocemos qué es lo que creemos, cualquiera nos va a engañar. Y eso es un peligro espiritual en los tiempos de hoy. Y es importante que este punto, cuando no conocemos realmente la doctrina, pues con mucha facilidad hay corrientes de error que nos pueden arrastrar. Y por eso Pablo habla de los peritos, como el perito constructor. Así es la palabra. Recuerde que estamos hablando de la manera como nosotros defendemos la doctrina. Es decir, defendemos la doctrina en la sana construcción de la palabra. Somos peritos, es decir, somos conocedores. Un perito es aquella persona que conoce. Un perito es aquella persona que es experta en un área en determinado punto. Por lo tanto, Pablo dice, peritos somos de la palabra. Así es, Pastor Roberto. Vamos a ir a 1ª de Juan, capítulo 4, verso 1. Y vamos a leerlo desde el verso 1 al verso 6. Me gustaría que tú la siguieras en casa y que estés leyendo con nosotros el estudio bíblico, porque es importante. Vamos a tomar el libro de 1ª de Juan en el capítulo 4 y en el verso 1. Dice la palabra. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Amén. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído, que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Verso 5. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Verso 6. Nosotros somos de Dios. Por favor, repítelo con nosotros. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. Y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Profundo, Pastor Robert. Preciosa palabra. Es que cuando entramos a la doctrina, la palabra nos dice, ojo con esto, por aquí no te vayas, ese no es el camino. Entonces, hay que seguir la escritura, por eso la palabra es la guía perfecta para mí. La guía perfecta para mí. Cuando no sabemos, entonces recuerden nuestro lema de hoy, cuando no sabemos en qué creemos, cualquiera no se gana. Mira, hay tres creedos que la gente hoy confiesa. Cuando tú llegas a una congregación, tú tienes que preguntar en qué creen ustedes. Ustedes, muchas veces, hay muchos, por favor ojalá, ese no sea el caso suyo, pero hay mucha gente que anda de iglesia en iglesia en iglesia en iglesia y busca la iglesia que se acomode a su situación. Pero resulta que nosotros tenemos que preguntar primero en qué creen esa iglesia. Hay tres tipos de creedos. Entonces, en el credo de Nicea, ¿verdad? Que es un credo ecuménico. Ecuménico es la reunión de muchas religiones, pero sin Dios. Pero, Pastor, ¿cómo va a decir eso si ellos hablan de Dios? Sí, sí, pero no el Dios de la Biblia. Eso es importante. Entonces, en ese credo, María es mediadora entre Dios y los hombres. O sea, ella ocupa el lugar de Jesús. En el credo de Anastasio, que se enfatiza la Deidad de Cristo, más la Deidad de Cristo, pero no se enfatiza la doctrina del Antiguo Testamento, que es el credo de Anastasio, que es la iglesia neotestamentaria, que no enfatiza el Antiguo Testamento, sino enfatiza la Deidad de Cristo y sólo la Deidad de Cristo. Ese es un credo que básicamente está en la iglesia neotestamentaria evangélica. Muy poco del Antiguo Testamento. No enfatizan a María como mediadora, pero no enfatizan tampoco al Antiguo Testamento. No hacen base en el Antiguo Testamento. Y en el credo de Calcedonia, enfatiza la humanidad parcial de Jesús, o sea, que fue mitad hombre, mitad Dios, pero que en realidad no era un Dios en su completa divinidad. Entonces, permíteme decirte algo, y esto es importantísimo. Este credo de Calcedonia está basado en lo que es los testigos de Jehová. Ellos no creen que en la humanidad divina de Cristo creen que simplemente fue un profeta exaltado, pero no que él sea el hijo del Padre Celestial. Entonces, ¿en qué creemos nosotros? Ustedes tienen que decir, pastora, pero explíqueme, ¿en qué creemos nosotros? Eso es importantísimo. Entonces, vamos a ver cuál no es nuestro credo doctrinalmente, en dónde estamos parados espiritualmente. Y, pastor Roberto, recordemos cuál es nuestro credo bíblico. Es bien importante, y perdón hacer una mención a lo que ya estabas mencionando. Cuando visitamos una iglesia, tenemos la responsabilidad de saber en esa congregación en qué creen. Porque acabamos de mencionar los tipos de credos, y vemos que cada uno de ellos hoy existe a nuestro alrededor. Claro que sí. Y, por lo tanto, tú puedes decir, pero allá también predican de Jesús, o allá también predican de Dios. Pero tenemos que tener la claridad del centro, que es Cristo. Por lo tanto, si vemos una iglesia, como la que tú mencionabas hace un momento, en la enseñanza, la iglesia de la doctrina de Atanasio, y decíamos que es una iglesia neotestamentaria, muy común hoy. Un gran porcentaje de congregaciones hoy, y denominaciones en general, tienen este concepto neotestamentario. Es decir, el Antiguo Testamento fue abolido, es decir, el Antiguo Testamento ya no se predica, eso quedó en el pasado, y solamente hablamos del Nuevo Testamento, Jesucristo en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, ese tipo de enseñanza, o de doctrina neotestamentaria, pues no es, porque recuerden que desde el principio de nuestro Instituto Bíblico, hemos hablado de la Biblia como un todo. La Biblia es todo un contexto antiguo, Nuevo Testamento. Ahora, ¿en qué creemos? Y hablemos de la doctrina de los apóstoles. Cuando hablamos de la doctrina de los apóstoles, entendemos que creo en Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su unigénito Hijo, y nuestro Señor fue concebido por la gracia del Espíritu Santo, y que evidentemente nació de una mujer virgen llamada María. Esto durante el tiempo, el gobierno del Imperio Romano con Poncio Pilato. Creemos absolutamente que Él, el Hijo de Dios, fue crucificado, murió en aquella cruz, y por supuesto fue sepultado, y esto lo estoy diciendo de manera lenta, porque este es un proceso evidentemente claro en la doctrina. Lo vamos a usar. Murió, fue sepultado, y dice la Biblia, la doctrina, la enseñanza, que de igual manera, el tercer día resucitó de entre los muertos, y también nos dice la doctrina, la enseñanza, la palabra, que ascendió a los cielos y que está allí sentado a la diestra del Padre Todopoderoso. Es decir, que desde allí va a cumplir una función, que es precisamente la función de juzgar a vivos y muertos. Ahora, como iglesia cristiana creemos en el Espíritu Santo de Dios, creemos en la comunión de los santos, creemos en el perdón de los pecados, creemos en la resurrección de los muertos, creemos en la vida eterna. Es importante que este texto que estamos mencionando, de manera muy sencilla, sea la creencia de todo hombre y mujer, que creemos en la palabra de Dios, la Biblia, como el centro de nuestra vida. Creemos también que va a haber un arrebatamiento, lo creemos y estamos seguros de que la palabra lo dice. Creemos que va a haber una segunda venida de nuestro Señor Jesucristo en ese arrebatamiento. Y creemos que la palabra es completa y total. Así que esa verdad espiritual, tú te la tienes que creer. No solo quiero que la repitas, sino quiero que la creas. Y que cuando alguien venga a ti para decirte, no, el arrebatamiento no existe, tú puedas defender bíblicamente la doctrina de la palabra de Dios. Ahora, teniendo ya claro en qué creemos, no porque nosotros no lo hayamos inventado, no, sino porque es lo bíblicamente establecido que es la doctrina de los apóstoles. Ellos creyeron en estas verdades porque Jesús los adotrinó para estas verdades. O sea, es un compendio espiritual. Fíjense, cuando usted aprendió el credo en la iglesia tradicional, la iglesia tradicional termina diciendo y creemos en la iglesia apostólica, ta, 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 ¿verdad? Pero la Biblia apostólicamente, los apóstoles jamás tenían la iglesia católica dentro de su credo porque no existía en el tiempo los apóstoles, ¿verdad? Entonces no creemos en que María tenga una mediación en ninguna parte, creemos que fue la madre de Jesús, por supuesto. Creemos que fue una mujer extraordinaria, por supuesto. Pero ella misma fue considerada, y ella misma en Mateo se denominó una mujer pecadora y redimida a la vez por Jesucristo. Así que eso es súper importante para nosotros dentro de nuestra estructura espiritual. Yo quiero que tú lo creas, no quiero que tú lo, 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 lo... Lo pronuncies. No, la pregunta, la, 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 lo que quiero decir es que no quiero que contiendas con otras personas, sino que lo creas. Primero lo tienes que creer. Cuando tú estás convencido de algo, entonces ya tú puedes hablar doctrinalmente lo que tú crees. ¿A ver? Ahora, vamos a hablar entonces, Pastor Roberto, cuál fue la doctrina que predicó Jesús para ver si la doctrina que predicó Jesús es diferente al Antiguo Testamento. Ahora, para hablar de Jesús, vamos a hablar quién es Jesús y qué papel es importante el que formó él dentro de la vida de la iglesia en el Nuevo Testamento. Yo los invito para que me acompañen al libro de Isaías en el capítulo 7 y en el verso 14. Dice la palabra, Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Oh, poderoso Pastor. Báilate. Emanuel traduce Dios con nosotros. Allí en el libro de Isaías, en el Antiguo Testamento, no podríamos saber de dónde vino nuestro Señor Jesucristo. Entonces necesitamos ir al Antiguo Testamento para que el Antiguo Testamento nos introduzca a Jesús. Recuerden muy bien que en las apariciones de nuestro Señor Jesús, porque Jesús desde antes de la eternidad, desde antes de la eternidad hasta después de la eternidad. Solo que Él se manifestó a los hombres en el Nuevo Testamento como ser humano. Pero Jesús es siempre. Ok, entonces, la Biblia nos muestra que iba a nacer una persona en la tierra que tendría las similitudes de nosotros. Pero ustedes recuerden que en Génesis capítulo 1, verso 27, dice que Dios, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Y el único que tiene imagen es Jesús. Entonces Jesús tendría que venir a la tierra, ¿verdad? Y nos da su imagen, la imagen del Hijo de Dios, viene a la tierra, el Hijo del Padre. Así es. Veamos entonces en Mateo 1, 18, si esta profecía se cumplió en Jesús. Correcto. En el libro de Isaías, que acabamos de tomar, el texto nos enseña qué va a suceder. Y en el libro de Mateo, en el Nuevo Testamento, capítulo 1, verso 18, nos narra este suceso. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. ¡Qué lindo! Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo. ¿Qué le dijo? José, hijo de David, no temas recibir a tu mujer, María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Poderoso. Y dará a luz un hijo, y llamará a su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, por medio del profeta. Dice el verso 23, He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará a su nombre Emanuel. Isaías 7, 14. Es que la Biblia nos deja el versículo para decirnos, mire, esto viene del Antiguo Testamento, ¿verdad? Ahora, es importante que el bebé que María estaba concebiendo, era una concepción sobrenatural. Ahí José nos colocó el espermatozoide en el óvulo de María, una concepción entre el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? y María. Y ese vientre, ¿verdad? Viene a dar como fundamento, porque recuerden ustedes que la vida del ser humano está en la sangre. Y si José hubiese colocado su espermatozoide, hubiera transmitido en el vientre de María la sangre de él. Y como todos sabemos, como lo dice Romanos, capítulo 5, verso 12, por cuanto el pecado pasó en el mundo por un solo hombre, y por el pecado la muerte, así todos pecaron, todos murieron. Entonces, José hubiese matado espiritualmente la concepción virginal de María. Por esto, la sangre, el espermatozoide espiritual, vino del Espíritu Santo de Dios. Así que no había allí contaminación, porque la mujer no puede dar vida, la vida la viene con el espermatozoide. Lo único que la mujer puede hacer es ser portadora de esa vida. Y por eso María viene a ser la portadora de esa vida. Esto es algo biológicamente interesante, pero fundamentalmente espiritualmente interesante. Es el milagro, se llama el milagro de la piedad, se dice en la Biblia, o el misterio de la piedad. Ahora, entonces en esa verdad espiritual que estamos hablando, nace nuestro Señor Jesucristo, crece en el seno materno de una familia organizada, crece sobre esos principios. Fue criado en una casa judía, con los principios judíos, con los preceptos judíos, con las leyes judías, y las leyes y los preceptos y los mandamientos están en el Antiguo Testamento. Jesús no se las inventaron, ¿verdad? Ahora, luego nos muestra, entonces crece y comienza su ministerio, y ya vemos todo el proceso del ministerio, pero vamos a llegar entonces en el momento en que él sale de la tentación, del valle de la tentación, el Espíritu lo manda al valle de la tentación, él sale de la tentación, y veamos entonces qué nos salió predicando nuestro Señor Jesucristo. Jesús entonces nos habla de que nace de una naturaleza sin pecado. ¿Lo dice la Biblia, Pastor Roberto? En el libro, segundo libro de Corintios, segundo libro a Corintios, en el capítulo 5, y en el verso 21, dice la palabra, Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Oh, claro, el no conoció pecado, Dios lo envía a la tierra, pero sin pecado. Así es. El libro de los Hebreos, en el capítulo 4 y en el verso 15, dice la palabra, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que no fue, uno que fue, perdón, uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, sin pecado. Correcto. Muy bien, Pastor Roberto. Y en el libro de Primera de Pedro, en el capítulo 2, y en el verso 22, dice la palabra, El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Oh, poderoso. Entonces, clarísimo, Jesús, el Hijo de Dios, que no cometió pecado, que no vino en pecado, que su vida fue sin pecado. Correcto. Eso es vital para nosotros. ¿qué implica entonces, el poder que tiene esta doctrina, que nos trajo nuestro Señor Jesucristo, que es la confirmación, del Antiguo Testamento, el poder de Jesús para salvar a la humanidad, viene de una estructura espiritual, del Antiguo Testamento. Veámoslo en Juan 1.1, Pastor. Bueno, en el libro de Juan, en el capítulo 1, y en el verso 1, nos dice una palabra, que indudablemente, determina el principio, y el fundamento, sobre el cual, desarrollamos, el ministerio, de la palabra. El libro de Juan, capítulo 1, verso 1, dice, En el principio, era el verbo, y el verbo, era con Dios, y el verbo, era Dios. O sea, está hablando, porque a veces, cuando leemos esa cita, decimos, ¿y quién es el verbo? Pues el verbo es Jesús, es la sustancia, ¿verdad? Jesús no es adjetivo, Jesús no es complemento, Jesús es el verbo. Entonces, en el principio, Jesús era el principio, y en el presente, Jesús es el principio, y en el pasado, Jesús es el principio, y en el futuro, Jesús es el principio. Eso es lo que está diciendo, el Juan 1, 1. Ahora, definitivamente, Pastor Roberto, en Jesús, habita, la plenitud, de la Deidad, todo está, en él. El libro de Colosenses, en el capítulo 2, y en el verso 9, dice la palabra, porque, en él, habita, corporalmente, toda la plenitud, de la Deidad, y vosotros, estáis, completos, en él, que es la cabeza, de todo principado, y potestad, en él, también, fuisteis circuncidados, con circuncisión, no hecha a mano, al echar de vosotros, el cuerpo pecaminoso, carnal, en la circuncisión, de Cristo, bueno, y todo este texto, de según, de Colosenses, en el capítulo 2, nos habla, a partir del verso 8, precisamente, de la plenitud, de vida, en Cristo, sepultados, en él, y en el bautismo, en el cual, fuisteis también, resucitados, con él, mediante la fe, en el poder de Dios, que levantó, de los muertos, es decir, nuestra fe cristiana, y nuestro creer cristiano, podríamos fundamentarlo, en este texto, de Colosenses 2, capítulo 2, verso 8, allí está, la plenitud, de Cristo, ahora, entonces, tenemos que, Jesús reina, por los siglos, de los siglos, veanlo, allí, en Hebreos, capítulo 1, verso 8, Jesús, reina, por los siglos, de los siglos, pastora Pili, pero, ¿por qué usted, me está haciendo, tanto énfasis, en esto? Porque, primero, te tengo que decir, ¿quién es Jesús? Para poder, para poder, darte a entender, quién defendió, públicamente, espiritualmente, testimonialmente, la doctrina, de la palabra de Dios, Hebreos, capítulo 1, libro de los hebreos, en el capítulo 1, y en el verso 8, dice esta palabra, más del hijo, más de Jesús, dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad, es el cetro de tu reino, has amado la justicia, y aborrecido la maldad, por lo cual, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros, eso es poderoso, pastor, ese hebreos, uno es impresionante, describiendo a nuestro Señor, así es, ahora, recapitulemos, por donde vamos, recuerden, estamos hablando, la doctrina de Cristo, recuerden, número uno, Jesús es el hijo de Dios, y lo vimos, en el, en su nacimiento, virginal, verdad, Isaías capítulo 7, verso 4, ya lo hablamos, el segundo, Jesús es, nació sin naturaleza de pecado, ya hablamos en 2 Corintios 5, 21, y ahora abrimos la tercera, Jesús, la doctrina que predicó Jesús, en la humanidad de Cristo, ¿cuál fue la humanidad de Cristo? Vamos al libro de Hebreos, capítulo 2, verso 14, porque, ¿qué implica la doctrina, de la humanidad de Cristo? Así es, libro de los Hebreos, en el capítulo 2, y en el verso 14, aquí estamos hablando, del autor de la salvación, dice el verso 14, así que, por cuanto los hijos, participaron de carne, y sangre, él también participó, de lo mismo, para destruir, por medio de la muerte, al que tenía, el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar, a todos los que, por el temor de la muerte, estaban durante toda la vida, sujetos a servidumbre, oh, tremendo, entonces, en Cristo, hubo una naturaleza, o sea, su naturaleza, fue el poder espiar, el pecado de la humanidad, esto es algo impresionante, porque la humanidad de Cristo, fue la que nos trajo, el poder espiar, el pecado de la humanidad, ahora, vamos a ir al número 4, y es, la necesidad, que tenemos, de la gracia de Dios, Jesús vino a enseñarnos, en la doctrina de Cristo, vino a enseñarnos, la necesidad, que hay, impresionantemente importante, de la gracia de Dios, esto, es a restaurar, nuestra relación, con el Padre celestial, que estaba, rota, no había forma, de hablar, de dialogar, con nuestro Padre celestial, y Jesús vino, a traernos, una relación, de nuevo, con nuestro Padre celestial, Pastor, me quieres decir, donde, donde está esto, libro de los Efesios, en el capítulo 2, y en el verso 8, dice la palabra, porque por gracia, sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es, don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó, de antemano, para que anduviésemos, en ellas, y eso de la salvación, es importante, mi amado hermano, porque la salvación, es por gracia, no porque tú, te portes bien, no porque tú, hagas esto, lo otro, entonces, hay una cantidad, de gente, manejando, unas palabras, tremendas, acerca de que, el que no se porta bien, la salvación, se pierde, miren, nadie que entiende, de la gracia de Dios, y su salvación, se porta mal, ¿por qué? porque nadie puede perder, lo que no tiene, entonces, cuando tú encuentras, la gracia de Dios, pues tú ya sabes, que no tienen licencia, para pecar, y yo, quisiera mencionar, ahora que, que estamos en este punto, tan importante, y fundamental, de la doctrina, porque es necesario, tener presente, la gracia, o sea, ese favor, inmerecido, que Dios tiene, para con nosotros, la gracia, pero lo importante, en la gracia, es tener presente, que cuando nosotros, recibimos a Cristo, como nuestro único, y suficiente salvador, dice la palabra, ya no vivo yo, mas Cristo, vive en mí, de tal manera, que mi doctrina, de tal manera, que mi enseñanza, de tal manera, que mi principio, mi fundamento, mi vida, es Cristo, y eso, es lo que, en el momento, mundo, dice la palabra, en el mundo, tendréis aflicción, pero, no se preocupen, yo he vencido, al mundo, de tal manera, que como hombres de Dios, como cuerpo de Cristo, tendremos, tentación, tendremos debilidad, tendremos pruebas, tendremos adversidad, pero la gracia, de Dios, es la que nos permite, precisamente, tener la fortaleza, de enfrentar, a ese mundo, me gusta, la palabra, cuando Pablo dice, padre, yo no te pido, que los saques, del mundo, te pido, que los guardes, del mundo, es decir, que en medio, de las adversidades, que el mundo, vive diariamente, en medio, de tantas noticias, que a diario, vemos, o escuchamos, de violencia, de terror, de crisis, de tantas, circunstancias, los hijos de Dios, la gracia de Dios, el favor de Dios, es la que nos guarda, la que nos protege, y nos mantiene, llenos, precisamente, de ese favor de Dios, amén, así es, pastor, número 5, en la doctrina de Cristo, es la necesidad, de la fe, porque la Biblia dice, en Hebreos, capítulo 11, 6, sin fe, es imposible, agradar a Dios, entonces, Jesús viene, en su doctrina, a inyectarnos, el poder, de la fe, la fe audaz, que hemos hablado, tan, así es, que implica, la doctrina, que Jesús, nos está dando, en la fe, que nuestra unión, con Dios, es, por fe, y no, por obras, y la fe, es, decíamos, y enseñábamos, mucho esto, que la fe, no es sentimental, que la fe, no puede ser, una fe de conocimiento, de intelecto, sino, es una fe, vivencial, y, y, yo creo que nosotros, prácticamente, podríamos, corroborar todo esto, a través del testimonio, de la fe, porque si hay algo, que hemos podido aprender, en el transcurrir, de nuestros años, en la vida de Cristo, en la doctrina, de la palabra, es precisamente, la fe, es decir, cada día, dice la palabra, trae su propio afán, pero cada día, trae su propio afán, cuando la fe, la fe, sobrenatural, es decir, la fe, absoluta, del Dios, poderoso, nuestra vida, nos permite, ver la vida, con la paz, que solo Dios, puede dar, es decir, sin el afán, del hombre, sin el afán, del, de la economía, sin el afán, y la angustia, del temor, y, y cuando, apenas ayer, conversamos, con alguien, una persona, de nuestra congregación, y nos compartía, un testimonio, y nos pidió, que oráramos, por ese testimonio, y comparando, y estudiando, en el momento, en que orábamos, por ese testimonio, yo le daba gracias al Padre Celestial, porque puedo ver como, estas familias, que han crecido, en la congregación, junto con nosotros, hemos podido aprender, a vivir de la fe, y cuando vemos, los testimonios, que nos presentan, vemos que no son testimonios, de capacidad, de conocimiento, de habilidad, sino son, testimonios de fe, es decir, cuando, todo estaba en contra, de las posibilidades, la fe es sobrenatural, como tú decías, la fe audaz, nos permite ver, la gloria de Dios, para quienes son fieles, y para quienes, aman al Señor, con todo su corazón, porque finalmente, también la palabra nos dice, todas las cosas, nos ayudan, para bien, así es, pastor, que hermoso, es que cuando Jesús, está en el camino de uno, todo es diferente, así es, número 6, Dios, en tres personas, la doctrina, que Jesús, nos vino a enseñar, confirma, el Antiguo Testamento, pastora, pero en el Antiguo Testamento, poco se habló de Jesús, no, pero es que, tienes que entender, que en el Antiguo Testamento, Jesús era una cristofanía, y te voy a enseñar, mucho más adelante, cómo se apareció, esa cristofanía, el Espíritu Santo, apareció en el Antiguo Testamento, por supuesto, que apareció, fue el que dio el soplo, del Omnipotente, y aparece, el Padre Celestial, en muchas ocasiones, aparece el Padre Celestial, en el Antiguo Testamento, y, ¿sabes? el problema es que, con la forma como nosotros, nombramos a Dios, en nuestra Biblia hispana, entonces, todos son igual, pero, todos no cumplen, la misma función, porque, cada uno, tiene un papel, y una personalidad, es una persona, es un Dios, en tres personas, eso es, básicamente, lo que Jesús, nos vino a enseñar ahora, en segunda, en Tesalonicenses, aparece la unidad, y la naturaleza, vincular de Dios, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, Pastor Roberto, segundo libro, de Tesalonicenses, en el capítulo, uno, y el verso, dos, dice la palabra, gracia, y paz, a vosotros, de nuestro, Padre, y del Señor, Jesucristo, ahí están las dos personas, extraordinario, verdad, así es, vayámonos, por favor, Pastor Roberto, al libro de Juan, capítulo, uno, verso, uno, al cinco, y veamos, en el libro de Juan, el extraordinario, porque es que Dios, tiene algo tan tremendo, quien aparece, en la personalidad, espiritual, de la Trinidad, así es, Evangelio de Juan, capítulo, uno, verso, uno, vamos a leer, hasta el verso, cinco, dice la palabra, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, este, era en el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho, en él está la vida, y la vida era la luz, de los hombres, la luz, en las tinieblas, resplandece, y las tinieblas, y las tinieblas, no prevalecen, contra ella, verso, cinco, verso, cinco, entonces, allí vemos, la naturaleza del hijo, Jesús, verdad, ahora vayamos, a la naturaleza, del Espíritu Santo, en el libro de Hechos, en el capítulo, cuatro, y en el verso, cinco, libro de los Hechos, capítulo, cinco, cuatro, sí, verso cuatro, correcto, libro de los Hechos, capítulo cinco, verso cuatro, dice la palabra, reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida, no estaba en tu poder, porque pusiste esto, en tu corazón, no has mentido, a los hombres, sino a Dios, y allí vemos, la naturaleza, de Dios, ahora, déjame compartirte, algo muy importante, haz de cuenta, que tienes un triángulo, lo vamos a colocar en la imagen, pero es importante que entiendas, que Dios está dentro del triángulo, para explicarte la Trinidad, arriba está el Padre, a mano derecha está el Hijo, y a mano izquierda está el Hijo, y a mano derecha está el Espíritu Santo, importantísimo, Dios no es, el Hijo no es el Padre, no puede ocupar la personalidad del Padre, el Padre no ocupa la personalidad del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo no ocupa la personalidad del Hijo, pero los tres son Dios, Jesús es Dios, el Espíritu Santo es Dios, y el Padre es Dios, entonces, cuando tú empiezas a discernir bien, la Trinidad, vas a entender la doctrina que predicó Jesús, que está incluida en la Trinidad de Cristo, ahora, número 7, vamos a ir a la, a la doctrina número 7, de la que predicó Jesús, y es la doctrina de la maldad humana, Jesús, Jesús exhortó, confrontó el pecado de la humanidad, totalmente, hoy en día nos están enseñando, que no hay que decirle a la gente que es pecado, que no hay que condenar nada, y que no hay que decir nada, pero Jesús nos enseñó, que debemos confrontar el pecado, que hay una doctrina de maldad, y que la tenemos que predicar, vayamos por favor al libro de Juan, capítulo 3, verso 3, pastor Robert, dice la palabra en Juan, capítulo 3, verso 3, respondió Jesús, y dijo, de cierto, de cierto, os digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios, confrontó que la humanidad entera, Él había venido para salvar a la humanidad, pero que la humanidad tenía que recibir de Jesucristo, que cada uno de nosotros éramos responsables ante Dios, para recibir de la salvación, y esta palabra nos implica, esta doctrina número 7, nos implica, que Cristo nos representa ante el Padre Celestial, siempre y cuando nosotros sigamos la palabra y la doctrina de Cristo, esto es importantísimo, muy importante, ahora, vayamos a cerrando el tema de lo que estamos hablando, de la doctrina que predicó Jesús, y vamos a hablar de la necesidad de la gracia de Dios en nuestra vida, ¿y qué implica para nosotros vivir con esa necesidad de tener la gracia de Dios? Libro de Juan, capítulo 17, verso 3, pastor, dice la palabra, y esta es la vida eterna, que conozcan, te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Correcto, pastor, ahora, encerrando todo lo que hemos hablado, de lo que nuestro Señor Jesucristo nos predicó, yo quiero que tú sepas, que Jesús mismo, Él mismo, declaró, que Él era la doctrina, que la doctrina que Él estaba predicando, era la confirmación de la palabra de Dios, y Él dijo, y si ustedes siguen ese camino, esa verdad y esa vida los va a llevar al Padre Celestial. Vea lo que dice, para finalizar nuestros temas de hoy, en el libro de Juan, en el capítulo 14, y en el verso 6. Dice la palabra, Juan, capítulo 14, verso 6, yo soy el camino, la verdad, y la vida, nadie viene al Padre, sino por mí. y mire, y mire, que palabra tan poderosa, pero no solo nos dijo eso, vayámonos a Juan, capítulo 6, verso 38, y veamos como nuestro Señor Jesucristo nos dijo, de dónde venía Él, de dónde había salido, y para qué había venido a la tierra, y bajo qué sujeción estaba en la tierra. Así es, libro de Juan, capítulo 6, verso 38, dice, porque he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Poderoso. Ahora, los mismos apóstoles identificaron que Jesús había venido a cumplir la verdad de su palabra, y que ni una letra que le había predicado había sido con engaño. Vamos a primera de Pedro, capítulo 2, verso 22. Dice la palabra, en primera de Pedro, capítulo 2, verso 22, el cual no cometió pecado, ni engaño alguno, se halló en su boca. Pedro realza la palabra de nuestro Señor Jesucristo, que no venía con pecado, y que no había engaño en su boca, o sea, el verdadero, el único, la potestad, la voluntad del Padre, estaba en el Hijo. Ahora, en el libro de Mateo, en el capítulo 5, y en el verso 18, nuestro Señor Jesucristo, realza la palabra completa. Mateo, capítulo 5, verso 18, dice la palabra, porque de cierto os digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde, pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Y la ley, acuérdense bien, y la ley era Torah. Ahora, en Mateo, capítulo 5, verso 17, Jesús nos confirma, que no solo existe el Nuevo Testamento, sino que existe el Antiguo Testamento, dentro de nuestro canon bíblico. capítulo 5, capítulo 5, verso 17, dice, no penséis que he venido para abrogar la ley, o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. ¡Glorioso, pastor! Terminemos en Mateo, capítulo 23, del 1 al 3, que creo que nos va a llevar a un río de gloria y de poder, para que hoy amemos la Escritura y la doctrina de la Palabra de Dios. Mateo, capítulo 23, verso 1, No es que él estuviera diciendo, no hagan lo que yo les diga, dice, por favor, lo que Moisés les enseñó, tienen que guardarlo, pero por favor no hagan lo que ellos hacen, sino hagan lo que el Moisés estableció. Eso cambia el destino de nuestras palabras profundas y sencillas. Creo que ha sido un tremendo recorrido bíblico, pastor Roberto, dentro de nuestro estudio bíblico de hoy, y creo que nos queda una segunda parte de este tema, porque ahora vamos a hablar acerca, perdón, vamos a hablar en el segundo tema acerca de ¿qué predicó? Ya hablamos de quién era, de la esencia, de la doctrina que traía, ahora la segunda parte va a ser ¿qué Dios predicó? ¿cómo lo predicó Jesús? Yo quiero cerrar con la porción de capítulo 7 de Mateo en el verso 28, dice la palabra, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. ¿De qué? De su doctrina. Es decir, de su enseñanza. Correcto, pastor, de todo lo que hemos hablado en lo que estuvo hoy en nuestro programa que fue fabuloso, la defensa del evangelio de Jesús fue contundente, pero vamos a estar hablando de cómo defendemos la doctrina bíblica y cómo uno la enseñó a defender a nuestro Señor Jesucristo cuando se abren las escrituras para defender lo que se dice. Ha sido un privilegio estar con ustedes hoy en nuestro estudio bíblico. Se despide de ustedes, la pastora Pili Alfaro, no olviden, aquí está nuestro correo electrónico robertoypili arroba hotmail.com para que nos olviden sus respuestas y sigamos juntos en este estudio bíblico de la guía, la Biblia es mi guía perfecta para mí. Así es, un privilegio compartir con ustedes recordándoles que es un privilegio servir al Señor Jesucristo. Hasta pronto. Bendiciones. Estos son los nuevos comienzos en Cristo Jesús.